Estaba triste sobre el sin amor Y en un hogar yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ve lo que ha pasado Y aunque ya vendí amor en la ciudad Ella me ama la que yo amo Y en ese foco con un rojo Cayó en el suelo tu ropa y mi gopa Así nos amamos Y fuimos sudando Por fin este amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que toma la noche a este tarde llegado Amor de alquiler Que toma en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has sentado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Estaba triste solo y sin amor Y en un hogar Llegué con ella Que a cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ve lo que ha pasado Que a cosa más bonita del lugar Que en ella vende amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Quien se cortó con un rojo Cayó en el suelo tu ropa y mi gopa Así nos amamos Y fuimos sudando Por fin este amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me comproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Que no me comproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Amor de alquiler PatricAAAA imbalance